Hola amigos y amigas del otro lado del espejo, hoy vamos a probar un juego nuevo ya que el último ha sido un fracaso en la instalación y me he decantado por este Star Trek Online del cual tenemos una intro ya os lo avanzo que es amplia y pesada pero estoy probando y ando a ciegas, no tengo ni idea de lo que hay que hacer además viene todo en inglés y es solo una toma de contacto con el juego que lo que es gráficamente está muy bien pero no tengo ni la más puñetera idea de lo que hay que hacer aquí habrá que ir aprendiendo poco a poco de momento pues solo os puedo enseñar lo que he visto yo que han sido los gráficos y como empezar a jugar y a moverme y a utilizar los controles un poco aquí elijas el personaje lo nombras y ya empiezas el juego pero vamos a hacer larguísimo esta que empieza es online esta introducción es temible porque te explica toda la historia del universo de lo que pasó en el planeta este de Star Trek y encima todo en inglés que no podían poner por lo menos sus títulos en castellano pero no he encontrado una opción posible así que esto es lo que hay está muy bien lo gráfico la película pero ni flores de lo que dicen no he conseguido pues no conseguir ni pegar un solo disparo que es lo que más me gusta hay que explicar un poco quién son los enemigos que ha habido una guerra parece ser y defienden la tierra supuestamente otros planetas salen en naves tiene que ser un juego interesante cuando se sabe jugar tiene pinta de ser el juego que tiene fans este juego seguro que hay muchos seguidores que juegan en línea pero voy a mirarme tutoriales para pasa que ya estoy metiéndome en muchos en volados pero esto es para seguir un tutorial para aprender a moverte porque tiene que estar muy bien el juego tiene muy buena pinta aquí empezamos en un pueblo cuenta una historia ahora todavía no estamos jugando secretivo no lo podemos saltar luego pero lo dejo como intro que por lo menos los subtítulos los podíamos haber puesto en español a enterarnos un poco de la movida pero yo no me he enterado de nada sé que la acción por lo menos de esta parte empieza aquí en este en este poblado es entre antiguo y moderno y está muy chulo luego cuando veáis al personaje moverse entre las zonas está muy bien conseguido los gráficos y todo pero claro no tengo ni flores de la misión hay un pollo que me informa pero claro no sabe español le digo que pasa y me dice que Harry, Monica y Kane esto no sé ni quién son no sé cuenta la historia habla aquí de las partes las cosas que hay pero todo ciega y este se ve que es el malo porque tiene pinta no porque lo haya lo haya comprendido tiene cara de malo este debe ser el enemigo número uno del juego tiene toda la pinta nosotros podemos elegir personaje eso sí yo cojo al primero que me sale le pongo un nombre al azar que nos da la opción aunque le puedes poner el nombre que tú quieras y aquí empieza lo que es el juego en sí aquí ya puedes empezar a moverlo que tiene unas teclas de movimiento un poco raras el ratón no hace nada el ratón no sé si no he sabido configurarlo pero solo el gamepad no sé ni para qué me lo compro y las teclas son las de siempre la pone ahí V, S, A y D para moverse como veis los gráficos y la animación 3D está muy bien pero no sé qué hacer no muevo nada no toco nada tengo unos movimientos básicos he probado todo el teclado con el ratón puedes ir abriendo opciones pero tampoco me entero de nada pero lo que es la cámara la acción de cámara está muy bien conseguida eso sí como presentación de los juegos está chulo aquí ahí están haciendo como prácticas de tiro digo a ver si puedo coger un arma y pegarme aquí unos rayos láser de estos de abuti pero no ha habido manera de coger un arma solo sé pegar puñetazo que no sé para qué agacharme que parece que estoy cagando y no hago nada más y correr eso sí corro y salto por todo el poblado intento aquí coger un arma de alguna manera posible veo las opciones pero no hay forma humana de conseguirlo así que en esto consiste toda la movida me voy moviendo por las distintas opciones que tiene el programa pero ciega aquí tiene muchas opciones por eso digo que este juego tiene que estar muy bien sabiéndolo jugar porque debe ser muy completo pero de momento pues la presentación es lo que cuenta y ya miraré por ahí vídeos e historias a ver a ver de qué se trata y qué hay que hacer por si merece la pena seguir la historia o no merece la pena aquí empieza otra partida no habéis dado cuenta porque he hecho una transición de vídeo profesional y no empiezo para nada porque sigo con las mismas mucho correr mucho moverme por todo el poblado he recorrido el poblado tres o cuatro veces hace muy bien el efecto de estar brincando al estilo Putin pero no me sirve para nada porque no hago nada salto esto sí salto muy bien pego botecitos va corriendo este va corriendo tipo maratoniano entonces le da muy bien pero no es lo que digamos un caneador no es un caneador de momento no este me lo encuentro por el camino y me echa eso sí me he enterado que ahí si voy me encuentro este pollo que me echa y acabo la partida y empiezo de nuevo en el punto de inicio es la única conclusión a la que he llegado que esas cenas no hay que visitarlas porque por los demás no he averiguado nada más veréis que pruebo todas las opciones aquí le doy al modo de combate digo a ver si así me deja coger un arma le tenía que haber preguntado a la churri esta la churri esta pidiendo que pistola cogerse pero aquí intento de mil formas me voy para un lado aquí parece que estoy bailando el breaking dance aquí es el cruzadito el robo pero no consigo coger un arma y de repente sale un linchun ahí que pega un brinco los juegos son un poco psicodélicos yo creo que los que hacen los juegos se les va un poco el melón aquí me agacho eso sí pero no sé si el agacharse es para algo en concreto o un método de defensa o parece que parece que me agacho como de rodilla parece que le estoy pidiendo la mano a la pilita de al lado y me voy para para otra parte porque aquí no hago nada y los que sepáis jugar a este juego pues decidme dadme alguna indicación si veis este vídeo porque estoy más perdido que Tarzan en la jungla estoy más perdido que Robocop en una tienda de juguetes no sé qué hacer no sé para dónde ir hay un zoom pruebo con todas las teclas se ha probado todo el teclado aquí está me sale una estela un poco extraña como de energía que algo hará pero no sé qué la cámara tiene un zoom como veis eso sí pego un puñetazo si le doy al 2 me parece que es o al 3 pero no sé tampoco porque no me peleo con nadie ni hay enemigos estoy en un poblado este es mi personaje las características me pone hasta lo que mido lo que peso y hoy ya está el DNI pero nada no consigo ninguna opción decente que me sirva intuitivamente para seguir la jugada en definitiva es un juego que debe que tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta y debe ser muy bueno pero de hecho he tardado un huevo en descargarme es online pero es difícil por lo menos arrancar es difícil luego una vez que luego igual dices pues vaya vaya tontería que no he dado con ella pero a mi ya veis que me he pegado casi 20 minutos dándole vueltas viendo las opciones he visto que sale un mapa aquí hay un mapa que para algo servirá salen muchas opciones ya digo multitud de opciones aquí para esto el ratón si funciona el ratón no hace nada para moverse ni para disparar pero para las opciones si funciona es decir tenemos nuestro puntero para abrir opciones y tal y aquí pues nada pues sigo corriendo que es lo único que se hace correr y brincar me voy otra vez para digo me voy a ir para otra zona este tiene una y encima a ese si le preguntas se me había cortado por un momento la grabación aquí intento abrir la puerta me voy para un lado para otro parece que hago el breaking dance eso me hace gracia pego un puñetazo pero no hay ninguna opción que coja la manita y haga el simple efecto de abrir la puerta pues una puerta que está completamente cerrada este de la y me parece que es ahora cuando me doy cuenta que digo tiene una y en la cabeza y se mención de la bombilla y digo es una y de information pues no no es aquí porque sigo corriendo no paro de correr o es ahora cuando veo las opciones si es ahora ahora como veis le pregunto y te da explicaciones como veis es muy clarificador todo lo que dice ya con esto ya me paso el juego en 10 minutos ya con lo que me dice el pollo este ya sé completamente cuál es mi misión es decir que me he quedado a dos velas le llego a preguntar otra vez y todo digo a ver si me dice algo diferente como por ejemplo coge una pistola láser y mata a todo el poblado chabolista algo concreto algo radical algo agresivo quiero utilizar ese puñetazo con la izquierda pero a quien le doy no le voy a dar a una señora que está tranquilamente ahí ni los que tienen pistola láser ni se me ocurre hasta que yo pero esto demás es el poblado casero digamos de casa no y las armas son para practicar aquí parece que cojo algo y no sé siquiera si lo cojo porque no sé utilizarlo a lo mejor he cogido un arma pero ahora intento pulso todo lo pulsable lo que hay hasta del portátil le he dado a los botones pero no lo único que hago es agacharme a pedir la mano me parece que me estoy guiñando y nada ver los gráficos que está mucho que me parece que me parece